¡Suscríbete! Este video va dirigido para las mujeres que tienen novio Y le voy a dar unas señales De algunos de sus amiguitos Por si le gustas o no le gustas Si tú eres de las personas que no tienen novio No tenemos nada para ti ¡No mames! Señal número 1 Si tu amigo Todos los días te habla por WhatsApp ¡Le gusta! ¡Ay, sí! No, la verdad no estoy haciendo nada Sí, estoy pensando mucho en ti Ajá, me encantas, en serio Espera Espera, mi amor, me dio un mensaje Sí, si eres este amiguito que te está hablando Mañana, tarde y noche Todos los días Sí le gustas, la verdad Porque un amigo normal te habla Pues de vez en cuando Para saber cómo estás Pero todos los días No lo creo Número 2 Si tu amigo se molesta Porque le mencionas a otro amigo O a tu ex ¡Le gusta! Y entonces cuando íbamos a ir al supermercado Que notas cualquier cosa Que notas cualquier cosa que no te trata igual O le mencionas mucho de otros hombres Sí, sí es probablemente que le gustes Sí es probablemente que le gustes Razón número 3 Si te visita cada vez que puede ¡Le gustas! ¿Qué estás haciendo? Si ese amiguito tuyo Ya sea que estés con tu abuela Que estés en otra parte Que estés comiendo Que estés entrenando Que estés en el gimnasio Y a cualquier parte que le digas Te quiere visitar Probablemente es que le gustes Razón número 4 Si tu amigo te lleva comida A cualquier parte donde estés ¡Le gusta! Y no crean que obviamente Los amigos no te pueden dejar comida Pues sí, de hecho ¡Wow! Cuando te dejan comida ¡Qué padre! Pero ya cualquier parte Cualquier circunstancia O en cualquier lugar Sí, ya es preocupante Es como que a él quiere algo más Así que es probablemente que le gustes Y número 5 Si tu amigo te pone estos emojis En Whatsapp, Facebook, Instagram O cualquier otra red social ¡Le gusta! Y cuando no te quiere prestar 10 mil pesos para fugarte con tu novio ¡Le gusta! Cuando tu amigo es gay ¡No le gusta! Y si tu amigo te besa ¡Le gusta! Si tu amigo todavía aún no te conoce ¡No le gusta! Si tu amigo te propone matrimonio ¡Le gusta! Si tu amigo se muere ¡No le gusta! Si tu amigo es zurdo ¡Le gusta! Si tu amigo se levanta a las 7 de la mañana ¡No le gusta! Si tu amigo le quita las orillitas al pan ¡Le gusta! Bueno, pues hasta aquí el video vlog Espero que te haya gustado Si te gustó Deja tu bonito like Suscríbete Si en una parte del video te pediste Genial Ese es mi mayor objetivo Si ustedes tienen otras señales De sus amiguitos Que no hayan puesto en este video Háganmela saber Para yo también cuidar Bueno Nos vemos hasta la próxima ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Séntale! ¡Una! ¡Una! Bueno, me da enfrente ¡Aquí! ¿Nomás? ¡Sí! ¡Una! ¿Cómo? ¡Para arriba! ¡Yo de un bicho más ser así! ¿Dos manos muy bien? ¡No! O sea, tú de frente pero yo de una espalda así bailando de... ¿Cómo? ¿O qué? O sea, ustedes... Tú para allá, yo para atrás y está todo por el frente ¡Así! Sí, sí, sí Va, ahora los dos brazos, ¿no? Sí, man Así que... Para arriba ¡Una! ¡Dos! ¡Tres!